¿Qué es la búsqueda? La búsqueda que quiere muchísimo, pero quien lamentablemente está más interesada en el dinero que en el amor. Alonso, pronto descubrirá que este gusto por lo material puede llegar a poner en riesgo su relación. Veamos qué pasa con este caso, ¿sí? ¿A las mujeres les encanta que la cocines de vez en cuando? Ah, cuando yo vuelvo a tener flaca no va a ser tan engreída como la tuya. Oye, Marita, no es engreída. Ah, si tú lo dices yo te creo. Me llega que todo el mundo esté diciendo eso. ¿Acaso yo me pongo a rajar de esos flacas? Ay, no es raje, compadre. Son cosas que uno ve y si ese amigo las dice, pues... O sea que tú sí piensas que Marita es una engreída. Y no soy el único, ¿ah? Mira, de repente, y solo de repente deberías empezar a escuchar más las cosas que me dicen además. Te preocupes, padre. No me malogres el día justo ahora. Sí, ya sé, ya sé. El cumpleaños es de la princesita. ¿Qué? ¿Y a dónde le vas a llevar a comer? ¿A la luna? Ja, ja, ja. Graciosito eres. Ya, bueno, ya. Van a comer en la casa, pero mínimo te habrá pedido un anillo de diamantes, qué sé yo. Oye, Marita no me ha pedido nada. Y a mí me quiere. Además no le importa la plata tanto como la gente dice. Sí, puede ser, puede ser, pero de repente si todos tus amigos te dicen algo, no sé, de repente tiene algo de cierto, ¿no? Si sigues fregando, te vas. Oye, pues no te piques así, ¿eh? Entonces no hables tanta soncera, pues y ayúdame. Pásame eso allá para poder terminar. Ya, 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 ya. Está bien. Solo espero que Marita valore todo lo que hace por ella. Confesiones, historias de la vida misma. Ay, Alonso, ya. No me mires así. Si me hubieras dicho que no me ibas a llevar a cenar a la calle, pues no me hubiera arreglado tanto. Entonces qué bueno que no te lo dije porque estás preciosa. ¿Te gustó la comida? Sí, muy rica. Entonces, ¿este ha sido mi regalo de cumpleaños? Sí, pero no el único. Ve, tengo una sorpresa, cierro los ojos. Ya. Ya, apúrate. Ahora puedes abrirlos. Cuando lo vi, presentí. ¿Qué pasa, amor? ¿No te gusta? No, sí. Está linda. Pero, ¿esto te hizo recordarme? Es fantasía y estas joyitas, pues, se me logran rapidísimo. Nada que ver. Además está bañado en plata. Y te queda precioso. Ay, lo mismo es. Igual se va a descascar. Pensé que te iba a gustar. Sí me gusta, Alonso, pero... Pero es mi cumpleaños, ¿no? Esperé algo más... especial. Amor, tú sabes que no tengo mucha plata. Que la que tengo la uso para pagar mis estudios y para ayudar a mi papá. Sí, yo sé, pero... podrías haber ahorrado un poquito más, ¿no? Total, es una vez al año. Bueno, ya, no es para tanto, no importa. Total, todavía es temprano. ¿A dónde me vas a llevar? Bueno, yo había pensado que nos podíamos quedar acá. Encerrados en tu casa. El día de mi cumpleaños. Amor, amor, discúlpame. El próximo año termino la universidad y seguramente voy a tener más plata. Bueno. Entonces voy a salir con mis amigas. No te molesta, ¿no? ¿Con tus amigas? No, para nada. Es más, vamos juntos. No, Alonso. Es una salida solo de chicas, pues. ¿Entonces te vas a ir sola? Ay, no, sola no. Con mis amigas. Mañana te llamo, ¿ya, amorcito? Un besito. Sí. ¿Puede? Pasa. Hola, hijo. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal la chamba? Dura, como siempre. Por lo menos hoy no trataron de robar. Deberían dejarlos usar arma, por lo menos. No sirve, hijo. Mira, tú le metes un tiro a alguien y te agarras un lío con la policía. Nosotros no somos tombos. Huachimanes somos. Bueno, pero mañana es tu día de descanso. ¿No? Me salió un turno de madrugada. Papá, tienes que dejar de trabajar tanto. Te puedes enfermar. Mira, hijo. Acá los dos nos rompemos el lón. Y así es. Ya deja de estar preocupándote tanto por mí. Ahora dime, ¿cómo te fue, comarita? Ah, bien, bien. Me fue bien. Debe estar feliz. Después de la cena y el regalo que le diste. Sí, claro. Feliz. ¿No le gustó? No, sí, claro que le gustó. ¿Y entonces por qué se fue tan temprano? Porque tenía que salir con sus amigas. ¿Y tú no estabas invitado? Porque después de todo lo que hiciste para tenerla. Claro que estás invitado. Lo que pasa es que era solo una salida de chicas y me quise quedar. No entiendo por qué has preferido salir con sus amigas que quedarse acá contigo, hijo. Esa chica no te está valorando, hijo. Papá, ya te dije que fui yo el que no quiso ir. Ay, hijo. Tú me mientes como si yo no te conociera. Bueno. Descansa. Y piensa bien, hijo. Si esa chica de verdad te conviene. Que descanses. Ay, Lorenzo. Disculpa, no quería asustarte. No, no, Lorenzo. Discúlpame tú a mí. Es que no me di cuenta. Estaba recontradistraída. No, pensé que habías pedido permiso para no venir o para llegar tarde. Ayer fue tu cumpleaños, ¿no? Sí. Oye, sorry que no te avisé, pero la verdad no hice nada especial. Solo salí así. No, no te preocupes. En realidad venía porque tengo algo especial que entregarte. Feliz cumpleaños atrasado. Ay, Lorenzo, no tenías que molestarte. Pensé que te quedaría bonito. ¿Te gusta? ¿Y si me gusta? ¿Estás bromeando? Mira, está precioso. Me encanta, Lorenzo, gracias. ¿Y qué tienes que hacer más tarde? ¿No te gustaría salir conmigo? Ah, yo... Ay, no puedo, Lorenzo. Tengo enamorado. Ah, verdad. Sigue saliendo con ese misio. ¿Qué te pasa? Alonso no es ningún misio. Él estudia y trabaja. Y es un misio. Piénsalo, Marita. Oye, ¿y tú? ¿Cuándo vas a aprender a cocinar? Nunca. Por eso te he traído la gaseosa y el póster para que no fríes, pues. Uy, así que hoy tampoco vas a ver a Marita. No, parece que tiene un montón de chamba. Pero qué raro que trabajas tan tarde a los fines de semana. Sí, pues. Parece que el jefe le ha pedido que haga unos informes sobre el directorio o algo así. Ah, claro. El directorio. Ya pues, Rafa. Dime una vez. No, no. Mejor me callo porque después te haces. Igual ya me lo dijiste con la cara. Así que habla completo, nomás. No sé, pues, compadre. Pero me parece un poco extraño que justo después de que te haya arrochado en su cumpleaños no te quiera ver dos noches seguidas. Ella no me arrochó en su cumpleaños. Simplemente quería salir con sus amigas. No sé qué te ha hecho esa chica que te ha cerrado los ojos. Oye, ¿sabes qué, Rafa? No me fríes con lo de Marita porque suficiente tengo con mi papá. Y anda a poner la mesa porque esto ya va a estar. Amor, por fin te dejaron tranquila en la chamba. No sabes cómo te he extrañado. Es más, te quería dar una sorpresa y ir a buscarte, pero luego me desanimé. Ay, no, felizmente no hiciste eso porque mi jefe me mata. Ya tengo todo listo. He preparado algo rico y compré una de esas películas románticas que tanto te gustan. Alonso, yo no me puedo quedar mucho tiempo, la verdad. ¿Por qué? ¿Tienes que regresar a la chamba? No, sino que... Marita, ¿qué te pasa? No, no, estoy bien. Lo que pasa es que... Mira, Alonso, yo no quiero seguir contigo. ¿Qué? No entiendo. Que quiero que terminemos. Pero algo tiene que haberte pasado para que tú me digas esto. No, no me pasa nada. No quiero seguir contigo. ¿Qué más quieres que te diga? Pero si todo estaba bien o al menos yo pensaba de que todo estaba bien. Y todo está bien. Yo ya no quiero seguir contigo. Eso es todo. Pero, Marita, si yo hice algo para que tú te sientas mal, dime porque a mí me gustaría... Alonso, no has hecho nada, ¿ok? No entiendo. Entonces, ¿por qué haces esto? Dime, ¿quieres que sea contigo aunque ella no te quiera? ¿Ya no me quieres? Ay, por favor, Alonso, ya no me lo hagas más difícil. Entonces, si me quieres, ¿por qué me estás haciendo esto? Alonso, ya no quiero seguir contigo. ¿De qué otra manera te lo explico? Marita, algo te ha pasado y tú no quieres decirme. Dime, confía en mí. Y si me lo dices, vamos a poder solucionarlo juntos. Vamos a poder... Alonso, ¿sabes qué? Yo ya me tengo que ir. Otro día hablamos, ¿ya? Pues ya, compadre, ya va a pasar. No, compadre, eso no va a pasar. Claro que sí, mira. Uno se siente mal en los días, pero luego pasa. Mira, no es la primera flaca con la que terminas. Marita no es como las demás chicas. Bueno, eso no te lo discuto. Oye, ¿sabes qué? No estoy con ánimo de escuchar uno de tus rajes. Ya, 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 perdón, perdón. Oye, pues no puedes estar así. Mira, es una flaca, ya van a venir otras. Ninguna como ella. Yo de verdad la quería. Yo quería casarme con ella. ¿Qué? ¿Cómo es eso que te querías casar con Marita? Sí. Estaba esperando terminar la universidad, conseguir una buena chamba. Mira, ahora que ella terminó contigo te lo puedo decir bien claro. Mira, esa chica no te quiere, ¿ya? Nunca te quiso. No. No, 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 eso no es así. Algo le ha pasado. Sí, sí, algo le ha pasado. Que ya se dio cuenta que no tienes plata, pues. Mira, Marita era una engreída, ¿ya? Siempre te pedía cosas y seguro ya se consiguió alguien que se las dé, pues. No hables así. Marita no era así. No sé, ya, pero yo solo creo que ella se fija en la billetera. Seguro ya consiguió un tipo que le compre todo lo que quiere, pues. Ya te dije que no hables así de Marita. Oye, ya, compadre, tampoco te pongas así. Algo le ha pasado. Tengo que averiguar qué cosa es. Oye, mejor ya olvídate. No, compadre, yo nunca me voy a poder olvidar de ella. Tengo que averiguar qué cosa es. Ya, mira, ¿y qué pasa si lo que averiguas no te gusta? Hijo, ya me voy a dormir. Mañana tengo turno temprano. Que descanses. ¿No vas a comer nada? No, gracias. Yo me sirvo más tarde. ¿No quieres contarme nada? No tengo nada que contar, papá. Es que hace mucho tiempo te veo tan triste. Es por ella, ¿no? No quiero hablar de Marita. Está bien, ya, perdóname. Lo que pasa es que desde que estás con ella ya no te veo igual. Papá, por favor. No quiero hablar más de eso. ¿Ok? No digo más. Te dejé el plato en la refri. Gracias. Si quieres hablar conmigo, búscame, hijo. ¿Qué decas? Te quiero. Hola, Rafa. Pásala. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal va la chamba? Fregada. No me quejo. Peor están los que no tienen. Sí, pues. Lo mismo dice mi viejo. ¿Querés que te sirva algo? No, no. Venía a buscar a Alonso. Sí, está en su cuarto. Pasa. Gracias. Rafa. Disculpa. Sí. ¿Tú sabes qué es lo que le pasa a mi hijo? Eh, no entiendo. Hace varios días que no lo veo bien y... de repente le ha pasado algo. ¿Sabes algo al respecto? Eh, eh, ¿yo? Sí. Eh, ¿no? No, 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 no me ha dicho nada. De repente se peleó con Marita. Y no me lo quiere contar. Quizás fue muy duro decirle que esa chica no me gustaba. No, no, don Jaime. Usted solo le dio su opinión. Está bien. Habla con él, por favor. Alonso no está bien. Él se mata diciendo que está todo perfecto, que está todo bien. Pero quizás contigo se anime y te cuente. Sí, no, no se preocupe. Ayúdalo, Rafa. Gracias. Hasta que por fin llegas. Vine lo más rápido que pude. Y estuve hablando con tu viejo. No le habrías dicho nada, ¿no? No, pero se la huele, pues. Tonto no es. Ya estará contento. Él nunca pasó a Marita. Ay, ¿cómo va a estar contento, tarado? Está preocupado. Te ve mal y no sabe qué hacer. Nadie puede hacer nada. Solamente yo. Oye, no me dejes que se te ocurrió alguna estupidez. No, solamente quiero saber qué es lo que pasa. Eso de la terminada así nomás, a mí no me cuadra. Oye, no te entiendo. La chica dice que no te quiere ver ni en pintura y tú sigues ahí atrás. Eso no fue lo que dijo. Bueno, como sea. Termina contigo, te dice que ya no te quiere. Eso tampoco me lo dijo. Pasó algo más. Vas a ver. Bueno, la chica terminó contigo. Te dice que no te quiere. Es porque se ha conseguido otro flaco que le gusta más, seguro. O porque pasa algo y no puede estar conmigo. Oye, ¿tú crees que estamos en Roma y Julieta o qué, ah? No, compara, la cosa es bien simple. La flaca no te quiere. Y es más, nunca te quiso. A ella lo único que le interesa es el billete y tú no lo tienes. Marita, no es tan materialista como todos piensan. A ella le pasa algo más y te lo voy a demostrar. Bueno, ¿sabes qué? A lo mejor no insisto más porque va a ser peor. Solo espero que esa vaina no te ponga peor de lo que ya estás. Pero tú estás loco, ¿no, compadre? ¿Qué crees que va a pasar cuando se dé cuenta que la estás siguiendo como tomo? No tiene por qué darse cuenta. Ya cállate la boca. Oye, ¿y si está con otro pata? Eso no va a pasar. Ya, pero digo, y si pasa, pues, porque a la franca cualquier cosa puede pasar, ¿ah? Y considerando que no te ha dicho por qué quería terminar contigo, no creo que sea algo muy chévere. O porque tiene miedo de algo. Oye, tú te estás inventando una película donde no hay. La cosa está clarísima. La flaca te dejó por misio. Oye, ¿sabes qué, compadre? No hables así, Marita, ¿ya? Ella no es así. Oye, claro que es así. Siempre ha sido así. Todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que ella no le cae a nadie porque siempre dice lo que piensa. Oye, no es que diga lo que piensa. A ella solo le interesa el billete y ya. Oye, ¿quién es ese pata? No sé, pero ella se suele a su caña. Cuando el amor al dinero es mayor que el amor a la pareja, lo más probable es que alguien salga herido. Este es el caso de Alonso, que ha sido dejado por su enamorada y acaba de darse cuenta que la razón es muy simple. Apareció en el camino otro muchacho que tiene más dinero que él. Alonso, que nunca quiso escuchar cuando familiares y amigos trataron de atartirle. Que su pareja era una chica demasiado interesada. Era muy interesada por lo material. Ahora acaba de ver a Marita, la mujer que tanto amaba, irse con otro que tiene mucho más dinero. ¿Será capaz de confrontarlos? ¿Tendrá salvación su relación con Marita? No sé. Mejor sigamos viendo esta historia. Oye, ya, vámonos, compadre, por favor. Yo no me voy a ninguna parte. Yo quiero hablar con ella. ¿Para qué? Si ella se subió el carro de otro pata. Para que me diga, pues, qué cosa está pasando. Pero si ella sabe lo que está pasando, no es que te trate como quiere. ¿Y entonces qué? ¿Me hago el baboso que me sigue engañando y me quedo como un tarado? No, miras lo que está pasando, ves la flaca que es y te vas. Yo no puedo hacer eso, Rafa. Yo la quiero. Oye, aunque te hayas tratado como quiere, aunque te hayas dejado porque no tienes plata... No, no puede ser. Yo estoy seguro de que pasa algo más. Oye, acá lo único que está pasando es que Marita por fin consiguió a alguien que le da todo lo que quiere. Oye, ya, vámonos. Ya, vamos. Ya, olvídate de esa flaca, ¿eh? Ya, Rafa, no digas nada. Ya, pues, compadre, quita esa cara. No puedo. Y si no te gusta, vete. No me quiero ir, pero ya, pues, tienes que terminar con esa vaina. Esa vaina no se me va a pasar así nomás. Y si me sigues fregando de esa manera, menos. Ya, entonces mejor salgamos, pues. No tengo ganas de salir, Rafa. No tengo ganas de nada. Ya, mira, te invito al cine. Ya, te invito a comer. Oye, pues, ¿no te puedes poner así? Claro que puedo. Ya, sí, claro que puedes, pero no vale la pena, pues. Mira, ya, yo sé que lo que hice fue bien feo, ¿ya? Pero de repente es mejor. Mira, de repente sí te das cuenta de la clase de flaca que es Marita. ¡No me hables de Marita! Ya, está bien, pero hay que salir, pues. Vamos a distraerte. Si salimos, me vas a dejar de fregar. Está bien, vamos donde quieras. Ya. Che, mira, justo acabo de cobrar, así que te ganaste. Vamos a ver esa película del cine, pues, que queríamos ver. Ya. Vamos. 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 ¿Quieres hablar, hijo? No, quiero dormir ¿Estás seguro? ¿Puedo hacer algo por ti? No, nadie me puede ayudar Está bien No me gusta verte así, hijo Entonces no me mires, pues, y vete a dormir Es por esa chica Esa chica tiene nombre y se llama Marita Y sí, estoy llorando como un imbécil porque ella terminó conmigo Y estarás contento, ¿no? No, hijo ¿Cómo voy a estar contento de verte así? Claro, pues, tanto que decías que Marita era una desgraciada Y por fin terminó conmigo Así que dilo, pues Dí, dí, te lo dije Lo único que te puedo decir es que me da mucha pena verte así, hijo ¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué? No te hagas el santo que me da más cólera No me hago nada, hijo Perdóname si no encontré la manera Perfecta de poder hablarte de la chica La manera perfecta de hablarme de la chica Nunca hablaste de frente, dijiste que era una vividora Y no te interesó escuchar más Hijo Los años te dan la experiencia para poder captar las cosas que uno puede ver Y yo vi algo Claro, claro, claro Ahí está otra vez Siempre que pasa algo, tú ya lo sabías Y te encanta refregarmelo en la cara, ¿no? No, hijo Lo único que puedo decirte es que no me gusta verte así Yo siempre me preocupo por ti ¿Sabes qué? Vete a dormir, ¿ya? Solamente quiero que mi día se termine Vete a dormir, ¿sabes qué? No tengo mucho tiempo, así que dime de una vez a que... Tú eres la que me tiene que decir Tú eres la que me tiene que dar una explicación No sé de qué me hablas, Alonso Claro que sí sabes Quiero que me digas la verdad Quiero que me digas por qué terminaste conmigo No sé Fueron una serie de cosas, detalles ¿Qué quieres que te diga, Alonso? Eso, quiero que me digas la verdad Tienes a otro, ¿no? ¿Qué? No, ¿de qué hablas, Alonso? ¿Cómo se llama? ¿Desde cuándo estás con él? Alonso, yo no estoy con nadie No sé... Claro que sí, me engañaste con alguien más Alonso, ¿qué te pasa? No tienes por qué hablarme así Ya sabía que no debí venir No, Marita, por favor, no te vayas Quédate un rato más Necesito que me expliques qué pasó entre nosotros Necesito que me digas qué es lo que está pasando No sé qué quieres escuchar Y de verdad me tengo que ir Por favor, Marita, no te vayas así Quédate un rato más Necesito que me expliques Alonso, nosotros ya terminamos Por favor, entiéndelo Y por favor, no me busques ni me llames más, ¿sí? Me trató con la punta del pie, Rafa Nunca me había hablado así ¿Pero para qué la llamas, pues? Te dije, te dije que no la llamas Ya, no me digas eso Suficiente tengo con mi viejo Ya, ya, perdón Ya, bueno, sígueme contando No hay nada más que contar No me dijo nada Me negó lo del pata ese, nada Que si no te dio explicaciones antes, menos ahora, pues Es que yo no entiendo cómo pudo haber pasado esto Si antes estaba todo bien Las cosas nunca estuvieron bien, Alonso Solo que recién te das cuenta Pero yo no me puedo quedar así No me digas que estás pensando en otra tontería Yo quiero que Marita me diga la verdad Pero si ya sabes la verdad Ya la viste con ese pata Ya sabes que tiene un montón de billetes Pero yo necesito que me lo diga ella Que me lo diga en la cara Ya, pero ¿qué vas a ganar con eso? Gracias, Lorenzo Me encantó ¿Viste que no es necesario que sea una fecha especial para celebrar? Es más ¿Por qué no continuamos celebrando en mi casa? Mira, no creo que sea una buena idea Nosotros recién estamos saliendo, Lorenzo Bueno, pero nos conocemos hace un montón de tiempo Además, ya somos adultos Nos gustamos Quiero pasar la noche contigo ¿Qué problema hay? No No es que haya un problema Bueno No hay ningún problema, entonces Tienes razón No hay ningún problema ¿Ahora también me lo vas a negar? Contesta, Marita ¿Quién es ese tipo? A mí no me faltes el respeto, ¿ah? El que no respetaste fuiste tú Ya, Alonso, tranquilo Marita está conmigo Ahora lárgate ¿Es verdad eso? Ella no tiene que darte explicaciones Responde, Marita ¿Ya estás con él? ¿Qué? ¿Acaso no te das cuenta? No puede ser Oye, ¿sabes qué? Mejor lárgate Da vergüenza Entonces será verdad Alonso Yo... ¿Desde cuándo estás con él? Ya, por favor, basta Respóndeme ¿Me sacaste la vuelta? ¿Desde cuándo estás con él? Desde que se dio cuenta Que eras un pobre Y a lo que no tenías Donde caerte muerto No me busques No me llames No quiero verte más Nunca más Ella tampoco quiere verte, imbécil Yo no entiendo Cómo pudiste estar con ese perdedor Ya no me hables más de ese tarado Él ya no existe Vámonos Pero era obvio, pues Pero bueno, mejor que lo hayas visto, ya Para que una vez te quites a esa chica de la cabeza No, Rafa, es ese tipo Es un imbécil Seguramente le ha lavado el cerebro Oye, por favor, no la disculpes Marita está bien grandaza Para darse cuenta de las cosas que hace Sí, pues no Marita es una desgraciada Ya estarán todos contentos Oye, oye, aguanta el carro, ¿ah? Claro, pues Todo el mundo quería que ya yo termináramos Ya está Ya terminamos Ya pueden celebrar Oye, Alonso, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que voy a celebrar? Si tú eres mi pata Sí, pues, tienes razón No sé qué pensar, perdóname Ya Pero solo porque somos patas desde el cole, ¿ah? Y solo si dejas de tratarnos a mí y a tu viejo Como si fuéramos tus enemigos O sea, ya fuimos medio bestias para decirte las cosas Pero ya ves que teníamos razón Y mira, no es por sacarte nada en cara Pero ya ves que... Ya, Rafa, está bien No me sermonés Pareces mi viejo ¿Y qué tiene? Tu viejo es un buen pata Te cuida, te quiere Te quiere un montón Igual que yo Y mira, tú lo has estado tratando muy mal Como si toda esta vaina fuera su culpa Sí, tienes razón Voy a hablar con él Ya Muy bien Así me gusta, muchachito Vas a ser un viejo insoportable y... Igual que tú Como un gaso No te preocupes que ya me voy No, papá Yo quería hablar contigo ¿Tienes tiempo? ¿Para ti? Claro que sí, hijo Siempre ¿Quieres café? Bueno, gracias Cuéntame, hijo ¿Qué me quieres decir? Bueno Quería pedirte disculpas Por haberte tratado así Tú no tienes la culpa Que Marita y yo Hayamos terminado Ni que se haya ido Con ese idiota billetón Mira, hijo Tú estabas muy dolido Estabas enojado Y yo fui muy torpe Al hablarte de ella Discúlpame también No sé Ella se veía muy contenta Pero igual, no importa Tú no tienes la culpa de eso Bueno Pero ya acabo ¿Te puedo decir algo? ¿Te lo dije? No Solo que tú estás mejor sin ella Y vas a estar bien, hijo Solo que por el momento No te das cuenta ¿Quieres café? Sí, por favor No te insisto No te asiento ¿Todavía en pijama? Es sábado, ¿qué tiene? ¿No vas a salir a hacer algo? No, ¿algún problema? No, hijo, para nada Lo que pasa es que tú no eras así Cuando tenías tiempo libre lo aprovechabas Salías, te divertías con tus amigos No tengo ganas de salir, pues ¿Qué pasa? ¿Te molesta que esté metido en la casa? No, hijo, para nada Lo que pasa es que solamente quiero verte bien Y últimamente estás desganado, triste Sin ganas de hacer nada ¿Y a ti qué te hace? No me hables así, Alonso Yo no te echo nada Perdóname, papá Simplemente que no quiero salir Y menos tengo ganas de estar dando explicaciones Solamente quiero estar tranquilo, nada más Ese es el problema, Alonso Tú no estás tranquilo Voy a dormir un rato ¿Qué haces durmiendo? Tengo sueño, pues, no fastidies Bueno, ahorita mismo te vas a cambiar Y vamos a salir para la calle No tengo ganas, no molestes Bueno, todavía hay tiempo para que te den ganas Ya, vamos a salir Yo no voy a ir a ninguna parte Oye, claro que sí vas a ir Ya hablé con todos nuestros patas del cole Nos vamos a reunir en la casa de Jorge Rafa, ya te dije que no tengo ganas Bueno, vas a tener que hacer un esfuerzo, pues ¿Yo no tengo que hacer nada que no quiera? Claro que sí Oye, tienes que ponerte las pilas Pues no puedes dejar que una flaca te fríe la vida Marita no me ha fregado la vida Claro, no te ha fregado la vida Pero no quieres salir No quieres ver a nadie No quieres hacer nada ¿Sabes qué, Rafa? No me quiero pelear contigo Así que vete y déjame tranquilo Vete con los amigos Vete de juerga Pero no me molestes Güey, yo lo único que quiero es que estés bien Entonces déjame dormir, pues Y no me molestes con salir cuando no quiero Hablamos mañana ¿Qué haces acá? Quiero hablar contigo ¿Puedo entrar? Yo no tengo nada que hablar contigo Anda, busca tu billetón, no más Se llama Lorenzo Y no quiero buscarlo a él Quiero hablar contigo No me digas que terminaron Lorenzo es un idiota Ay, ¿qué quieres? ¿Que me dé pena? No Quiero que me perdones Yo no te voy a perdonar Anda, no más Marita Por favor, Alonso Yo sé que me equivoqué Y que me dejé llevar por... Por la plata ¿Qué pasó? ¿Te diste cuenta que el idiota ese No tenía tanto billete como pensaste? No Me di cuenta que... Que era una mala persona Que me veía como una cosa que podía comprar Que no me quería Que no le importaba Por lo menos ya sabes lo que se siente Por favor, Alonso Yo sé que me equivoqué Perdóname Un poco tarde, ¿no te parece? Yo espero que no De verdad Espero que no Porque yo te extraño Yo te quiero Quiero que volvamos, Alonso Yo sé que te he hecho mucho daño Que me dejé llevar Por las apariencias Sí Por el dinero Pero... Pero yo de verdad te quiero Y sé que tú también me quieres Y que me puedas perdonar Si tú me perdonas Yo te voy a demostrar cuánto te quiero Alonso Danos una oportunidad No fui yo quien nos quitó la oportunidad Yo lo sé Todo es mi culpa Pero... Si tú me perdonas Si tú vuelves conmigo Yo te voy a demostrar cuánto te quiero, Alonso Vuelve conmigo Oye, bien desubicada, ¿sí, Omarita? Pero bueno, ¿qué le dijiste? ¿Cómo la mandaste a rodar? Bueno, no la mandé a rodar, exactamente Bueno, a rodar, al diablo, lo que sea ¿Qué cara puso? Se habrá quedado helada, seguro No, 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 no es eso Lo que pasa es que Escuché lo que vino a decirme Y me di cuenta que se había arrepentido Y la perdonaste Y ahora son patas Soy bien buena gente, eres, ¿ah? No, tampoco es eso Lo que pasa es que O sea, sí la perdoné Pero no somos amigos Es que hemos vuelto No me digas eso, compadre Rafa, es que tendrías que haberla escuchado Ella de verdad te ha cambiado Uy, la gente no cambia de un día para el otro Solo inventan cuentos Marita, no estás contando ningún cuento Ella de verdad está arrepentida Ella te dejó Te dejó de la nada sin ninguna explicación Y ahora se fue con otro billeto ¿En qué? Sí, 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 es verdad Sí pasó, pero ella está arrepentida No puedo creer que te hayas dejado palabrear otra vez Mira, ¿sabes qué, Rafa? Marita y yo hemos vuelto ¿Te gusta o no hemos vuelto? Y si no aceptas eso Tú y yo vamos a tener muchos problemas Claro, conmigo sí te peleas Pero con ella nada Mira, ¿sabes qué? Yo no te estoy pidiendo permiso Para volver con ella Solamente te estoy avisando Ya, y cuando te apure de nuevo ¿A quién vas a venir a buscar, ah? Oye, ¿no te puedes poner feliz Por mí una vez en la vida? ¿Qué clase de amigo eres? ¿De verdad ya te tienes que ir? Sí, es que es tarde Y mañana me tengo que levantar tempranito Para ir a la oficina, pues Para ir a verte con ese A mí Lorenzo no me importa Además no tengo que verlo si no quiero Trabaja en otro piso ¿Mañana nos vemos? Claro que sí Hola Hola, don Jaime Ay, ya me tengo que ir Pero nos vemos otro día, ¿sí? Chau, amor Así que volviste con ella Sí, ¿tienes un problema con eso tú también? No, hijo Solo me preocupo Bueno, no te preocupes mucho Porque Marita y yo estamos bien ¿Estás seguro, hijo? Se ve que esa chica No sabe ni lo que quiere Y te aseguro Que a la primera oportunidad Se va a alargar Papá, a ti nadie te pidió tu opinión Marita es mi enamorada Y nos vamos a casar Y si tienes un problema con eso Te lo guardas Ya me cansé de estar Dando explicaciones a todo el mundo David ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿No te gustaron los aretes? Sí, están lindos, Lorenzo Pero... Siempre va a ser así Tú vas a salir con todo el mundo Pero a ti todas son iguales Para mí, tú eres especial Lo mismo pensé yo Que era especial Éramos una pareja Y lo somos Pero, Marita Tú tienes que entender Que de vez en cuando Yo necesito variar Pero eso no tiene que preocuparte Porque tú Tú eres la más importante para mí ¿Ok? Las otras chicas no me interesan Además, a ti te doy todos los regalos A ti te doy todo, mi amor ¿De verdad? De verdad, mi amor De verdad Además, tengo otro regalito para ti A ver ¿Cuál de las dos? ¿Segura? No Ay, no Sí estoy segura Es esta No Es broma, Lorenzo ¿Tú me estás regalando Un auto? Claro que sí Mi novia no puede movilizarse En micro, ¿no? ¿Dijiste mi novia? Así es, mi amor Nos veamos bien, ¿no? Alonso Mira, yo te voy a explicar No te preocupes, Marita Yo entiendo Es más, me alegra Gracias por hacerme la perrada tan rápido Te da risa Está chiquito Piensa que alguien de verdad lo esté escuchando Ya, compadre, no la has largo Hablado una vez Es que me siento como un idiota No tenía razón Bueno, ahora espero que nunca más dejes que una flaca te trate así, pues Nunca más, compadre Y la próxima vez, escúchame, pues Soy tu amigo No por las puras te digo las cosas Sí, ya sé Tú tenías razón Yo soy un tarado Ya, ya Tampoco, tampoco Yo no soy amigo de ningún tarado Bueno, pero supongo que ahora sí vas a aceptar salir con la gente del cole, ¿o no? Sí, por favor No me quiero quedar metido en la casa justo hoy Hasta que por fin reaccionas Le voy a avisar a todos Han estado preguntando por ti ¿Y cómo se lo voy a decir a mi papá, ah? Contándole, pues Sí, pero me lo va a decir Te lo dije Yo odio que me diga eso No te vas a armoniar, tranquilo Estaba bien preocupado por ti Seguro se va a alegrar Sí, no puede ser Pero igual quédate, por si acaso Te invito a almorzar Ya, si tú cocinas, me quedo Pero en la noche, cuérdame con los patas De todas maneras ¿De verdad no quieres que te ayude, hijo? No, gracias Ya casi está listo ¿No quiere que le malogremos la comida, pues? Ah, eso tampoco Porque ustedes dos para la cocina están negados Bueno, entonces ponemos la mesa No, 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 papá Deja que Rafa lo haga Pero puedo hacerlo también yo, hijo No estoy tan viejo, ¿eh? Creo que quiere hablar con usted Uy, qué caneta que eres No te escuché No pon la mesa nomás Bueno ¿Querías decirme algo? No Más bien quería saber si tú me querías decir algo a mí Bueno, hijo Lo de siempre Que quiero verte bien Que ya llegara una chica Que no solamente piense en la plata Que te quiera Que te respete Que te aprecie Una chica Como no fue tu madre Ojalá tenga esa suerte Yo creo que todas las mujeres Son unas interesadas Que solamente quieren un marido Que las mantenga Eso no es cierto, hijo También hay hombres interesados Pero también hay muchas mujeres buenas Lo importante Es saber elegir Y tener la paciencia De cuando llegue ¿Eh? Bueno Bueno, ¿almorzamos? Claro Sí, claro Pero a partir de ahora Te voy a empezar a cobrar Todas las comidas Si fuera hoy A los hermanos no se les cobra Gracias por hacerme Sentir bien Por no hacerme sentir Como un idiota Gracias a los dos Gracias a ti, hijo Por estar siempre conmigo Y gracias a ti, Rafa Por ser un excelente amigo Casi hermano Gracias, muchacho Bueno ¿Abro un vino? Yo voy por las copas Perfecto A ver Es cierto que los aspectos materiales Afectan la vida de una pareja Pero el dinero No puede ser la única Ni la principal razón Para decidir unir tu vida A otra persona Lamentablemente Esta es una situación Muy común Como sucedió En el caso de Alonso A quien su pareja Lo dejó Por un muchacho Con mucho más dinero Lo más triste Es que Marita Cree Haber ganado Pero en realidad Está siendo comprada Por alguien más Alonso Que de verdad La quería Y estaba dispuesto A construir una vida Con ella Pero Marita Lo perdió Para siempre Lo perdió Lo perdió Lo perdió Lo perdió Lo perdió